Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Hungría 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, hoy domingo 31 de julio se ha disputado el Gran Premio de Hungría de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, el ganador fue finalmente ni más ni menos que el piloto neilandés del equipo Red Bull Racing Max Verstappen Que ha hecho una gran remontada desde la décima posición de 10 posiciones Y además ya se está acercando precisamente a su segundo título, la Fórmula 1 Y por otro lado Red Bull Racing ya se está acercando a su sexto título de pilotos y a su quinto de constructores Y bueno, también finalmente los que completaron el podio, aparte el mismísimo Verstappen, el actual monarca de la Fórmula 1 Y líder del campeonato son el británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton del equipo Mercedes-Benz Y tercero, el otro británico del equipo alemán, Josh Russell, que ha obtenido la pole Y que lamentablemente no pudo ganar por una mala estrategia Y bueno, los que también tuvieron una mala estrategia son escuderías Ferrari Que finalmente, bueno, que como seamos, a pesar de tener como líder por algunas vueltas a Charles Leclerc Finalmente le montaron un neumático equivocado Y Leclerc hizo tres paradas Tres paradas más de lo habitual Primero montando neumático amarillo Después montando el neumático blanco Y después el neumático rojo Que finalmente no resultó Y bueno, y que tampoco le resultó al español Carlsen Jr Que como sabemos finalmente Por eso tanto Leclerc como Sainz quedaron fuera del podio Y bueno, el único abandono que se ha producido fue el del finlandés Valtteri Bottas Que, bueno, provocó un virtual sefticar que duró solamente muy pocas vueltas Y bueno, también decirles que Verstappen A pesar de haber ganado este gran premio Terminó trompeando Pero por suerte pudo recuperarse Y pudo recuperar el liderato Y bueno Bueno, además quiero decirles que ahora la Fórmula 1 Se tomará un tiempo de vacaciones Hasta fines del mes siguiente en agosto Con el gran premio de Bélgica en Spa-Francorchamps Que durará precisamente Que durará precisamente Bueno, que quiero decir que Posiblemente este año sería ya su último Su último año en la Fórmula 1 Y bueno, y con esto Finalmente doy por finalizado este resumen Adiós, camifuera, chao